Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maximiliano Ortiz, tengo 23 años y soy estudiante avanzado de la carrera Ingeniería en Sonido en la UNTREF y estudiante de la carrera Data Scientist en Coder House. Actualmente trabajo en la empresa YouSound en el puesto de Audio Manager y básicamente mi trabajo consiste en tareas de control de calidad, investigación y desarrollo y calibración de equipos audiométricos. En esta página van a poder encontrar todos los trabajos que realicé a lo largo de mi formación académica tanto en el área del sonido, la inteligencia artificial y la ciencia de datos. Los invito a recorrer mi porfolio y ante cualquier consulta no deben contactarme.